La Fundación León realizará una nueva edición de su Café con Alma, esta vez con un enfoque más artístico. Desde nuestro programa Mayores Activos estamos invitando a todo público interesado, especialmente a los familiares de aquellas personas que tienen algún tipo de demencia, tipo Alzheimer, y que se quieren interiorizar, quieren informarse, compartir, socializar y pasarla bien. Bueno, Café con Alma es un dispositivo, un evento que gratuitamente ofrece Fundación León para concientizar y para brindar información. Y en este caso se va a combinar con el arte, que nos va a acompañar el ballet de adultos mayores de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Por ahí vos querés conversar con alguien que tiene un diagnóstico, un Alzheimer avanzado, y no se puede dialogar tanto, pero después esa misma persona escucha una música, o porque viene un cantante, canta un tango, un bolero, y te canta la canción de memoria. Es decir, hay muchas emociones, son un espacio muy emotivo, es por eso que Café con Alma siempre ofrece una charla de salud, para seguir brindando información, y este momento de esparcimiento, o este momento artístico. Jueves, 18.30 horas, Maipú 452, Fundación León, vienen un minuto antes de las 18.30, se anotan y empiezan a compartir con todo nuestro equipazo del programa Mayores Activos.